En la edición estelar de Costa Rica Noticias de este martes 23 de junio del 2020. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy el Ministro de Salud, Daniel Salas, decretó el estado de alerta naranja para el Cantón de Pavas, en el oeste de San José, por el peligro de que en este cantón ya exista transmisión comunitaria del virus. Una situación muy complicada porque cuando esto ocurre es cuando se pierde la capacidad de localizar la fuente de nuevos contagios. El veloz incremento de los casos confirmados en Pavas desataron las alarmas sanitarias. En el Cantón de Pavas se habían registrado 22 casos a lo largo de tres meses de pandemia. Pero en estos últimos tres días, la cifra de contagiados creció a 42 personas. Estudios sanitarios efectuados por acueductos y alcantarillados detectaron además presencia del virus en aguas residuales. Es decir, que hay personas que están excretando el virus y no están localizadas. El Ministro de Salud recomendó que dentro del Cantón de Pavas se utilice la mascarilla aún en la vía pública. El reporte epidemiológico de hoy arroja 91 casos nuevos en las últimas 24 horas. Hoy tenemos muchas noticias para compartir con ustedes. Así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Ya son a 21 las empresas clausuradas en la zona norte por incumplimientos en las normas sanitarias y el estatus legal de sus trabajadores. Pavas se unió a la lista de sectores en alerta naranja. El ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró que es el distrito con mayor peligro de evidenciar transmisión comunitaria. La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional puso a disposición de la Comisión Nacional de Emergencias el campus en Heredia para albergar migrantes con COVID-19. Los diputados analizarán esta semana el proyecto de ley que propone exoneral del IVA a la canasta básica hasta el 1 de julio del año 2021. Las autoridades continúan esta semana con las inspecciones en la zona norte del país y están verificando el cumplimiento de los derechos laborales y que hayan tomado las empresas las medidas sanitarias. La compañera periodista Rita Valverde se encuentra en esta región del país y nos amplía esta información. Buenas noches, Rita. Adelante. Muy buenas noches, don Ernesto. Nos encontramos en Tablillas de los Chiles, muy cerca del puesto de mando que mantienen las autoridades en esta zona. Esta mañana acompañamos a las autoridades a una inspección a la empresa RR ubicada en Pital de San Carlos. El viceministro de Trabajo nos comentó que ya son 24 de las 179 empresas que han sido inspeccionadas que mantienen algún tipo de irregularidad con el cumplimiento de los derechos laborales. Veamos la información que hemos preparado para ustedes. 24 de las 179 empresas que han inspeccionado las autoridades han tenido faltas en el cumplimiento de los derechos laborales y de las medidas sanitarias. Esta mañana de martes, un equipo de Costa Rica Noticias acudió a una de las inspecciones que realizaron las autoridades a la empresa exportadora RR ubicada en Pital de San Carlos. El viceministro de Trabajo, Ricardo Marín, aseguró que ya son varias empresas a las que llegan y los trabajadores no están. Las empresas los han cesado. Hemos encontrado en centros de trabajo como el de hoy que hay una suspensión unilateral y no hay ese visto bueno, no hay esa resolución por el Ministerio de Trabajo, no han activado el proceso del Ministerio de Trabajo. Entonces lo que corresponde es dejar una prevención por el pago de salario, porque si no se pidió, los trabajadores que no estén en las plantas tienen que pagar retroactivamente su salario. Tras los resultados que dio el Ministerio de Trabajo sobre esta empresa, uno de los socios, Rodolfo Rodríguez, alegó que los trabajadores no se encontraban en la empresa porque un familiar de los trabajadores había sido contagiado con COVID-19. Sin embargo, el viceministro de Trabajo aseguró que no han recibido un preaviso del cese de los trabajadores. No en la totalidad, hemos bajado el ritmo, pero eso es solo de forma preventiva. En realidad eso es porque hace unos 15, 22 días apareció un familiar de una de las trabajadoras con dio positivo y entonces cesamos lógicamente a ella por medidas de cuarentena y entonces decidimos trabajar al mínimo para no ir a hacer un contagio. El viceministro hizo un llamado a los dueños de empresas para que cumplan con la legislación en materia de derechos laborales, pues si no es así, se exponen a una demanda judicial. Esta mañana también pudimos conversar con algunas madres de estudiantes del Centro Educativo Santiago de los Chiles, quienes se presentaron al centro a recoger el diario que el Ministerio de Educación les da. Veamos la información. Varias madres de familia que tienen estudiantes en la Escuela Santiago de los Chiles, este martes por la mañana acudieron al Centro Educativo para recoger el diario que les entrega el Ministerio de Educación Pública tras el cese de las clases. Esta vez el paquete incluye dos nuevos alimentos, huevos y carnes. Las madres de familia contaron que estos diarios han sido de gran ayuda pues la situación económica a la que se han tenido que enfrentar estos meses ha sido complicada. Tanto como para mí como para muchas familias se han quedado, incluso su trabajo, esto ha sido una subsistencia para muchas personas, aunque sea poquito, se les agradece, de verdad, porque hay muchas madres solteras, madres solas, jefes de hogar, con uno, dos o tres niños, lo cual a los niños le dan un diario. De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública, las entregas de estos paquetes se realizarán hasta finales de este año por recomendación del Ministerio de Salud. Bueno, traer arroz, frijoles, fideos, atunes y legumbres, verduras, frutas. ¿Cuánta ayuda significa recibir estos paquetes? Un montón, un montón, porque cuando ellos están en la escuela pues generalmente están comiendo aquí y cuando están en la casa pues pasan, están comiendo mucho. Entonces esto pues es una ayuda para un montón, para uno. Para la entrega de estos paquetes alimentarios, los encargados de repartir tuvieron que elevar las medidas sanitarias, pues el trito de los chiles es uno de los que se mantienen en alerta naranja. Esta es la información que tenemos desde la zona norte. No sé, don Ernesto, si tiene alguna otra consulta adicional. No, muchas gracias Rita, muy completa la información. Cuídense ustedes, el equipo, tomen todas las medidas de precaución y vuelvan con calma, que aquí los esperamos. Gracias por la información. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y muestras aleatorias detectaron presencia del SARS-CoV-2 en aguas residuales y también un aumento de casos. Este paquete hizo que las autoridades de salud elevaran a alerta naranja el distrito de Pavas en San José. Crece y crece, lamentablemente, la posibilidad de que exista transmisión comunitaria en esta zona del país. Estas y otras informaciones nos las presenta nuestra compañera Eisel Chacón. Buenas noches, Eisel. Buenas noches, don Ernesto. Un gusto estar con usted y también con todos los amigos televidentes. Pues así es, esta fue parte de las informaciones que dio a conocer hoy el ministro de Salud, Daniel Salas, en la ya acostumbrada conferencia de prensa que se realiza todos los días para actualizar los datos de COVID-19. Del total de nuevos casos presentados hoy, 13 fueron en Pavas y este lugar se une entonces a la lista de cantones en alerta naranja. Veamos la información que preparó nuestro compañero Andrés Ortiz. Durante toda la pandemia, en Pavas se habían reportado 22 casos de personas contagiadas con COVID-19. En los últimos cuatro días se registraron 42 nuevos casos. A eso se le suma la presencia del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales. Y por último, la detección de seis personas con el virus de manera aleatoria. Esto hace que las autoridades aumenten el estado de alerta para este distrito josefino. Pero más grave aún es el crecimiento del peligro de transmisión comunitaria en esta zona del país. Tomando en cuenta estas consideraciones, Pavas es quizá el distrito en donde se ha encontrado un mayor peligro de evidenciar una transmisión comunitaria que podría ser que ya se esté dando, pero estamos haciendo una investigación amplificada. Estamos haciendo un muestreo mucho más agresivo en diferentes zonas en el sentido de poder detectar lo que está ocurriendo en diferentes zonas de Pavas, que es sumamente amplio. Ante esto, el Ministerio de Salud hace el llamado a la población en Pavas para que utilicen siempre las mascarillas, incluyendo en la vía pública, guardar el distanciamiento social y evitar las conglomeraciones. En el caso de Pavas, por estas evidencias que ya manifesté del hallazgo en acueducto del lugar y de hallazgo de seis personas, además de los casos que vienen en incremento a nivel de la vigilancia comunitaria, se está recomendando el uso de mascarilla en toda la población, incluso en la vía pública. Desde el ámbito institucional, nosotros estamos reorganizando como Comité de San José todas las acciones prioritarias sanitarias y también de punto de vista operativo para garantizar que las medidas sanitarias realmente se cumplan en el distrito y también en el cantón. Esto es muy importante. Esto significa que la responsabilidad es compartida. Es una responsabilidad del individuo, de la familia, del centro de trabajo y del ámbito institucional. Es la única forma de garantizar entonces, en una forma colectiva, realmente lograr que el distrito salga de esta alerta naranja otra vez a mejores condiciones en un trabajo mancomunado. A partir de la medianoche de este martes, se eleva la alerta naranja para Pavas, por lo que comienza a regir la restricción vehicular diferenciada. En el caso de la regulación en comercio, solo podrán funcionar entre semana de cinco de la mañana a cinco de la tarde, con las excepciones como supermercado, farmacias, pulperías y servicios de salud. Y a propósito de la alerta sanitaria naranja que ha dictaminado el Ministerio de Salud para el distrito de Pavas, en coordinación con la Fuerza Pública y con el Ministerio de Salud, estamos desplegando una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de las normas y las restricciones que sean necesarias para evitar el contagio del COVID-19 y para que la municipalidad pueda garantizar la continuidad de los servicios públicos que se prestan y que reciben los vecinos en ese distrito. Pavas es uno de los distritos más poblados en el país. Este martes nuestro país registró el número de casos más alto de pacientes hospitalizados por COVID-19. A la fecha se contabilizan 30 personas, de ellas 20 están en el Centro Especializado de Atención de Pacientes para el COVID-19. 30 personas se mantienen hospitalizadas por COVID-19, la cifra más alta desde que inició la pandemia, así lo informó el presidente de la Caja de Seguro Social, Román Macaya. De esas 30 personas, 20 se encuentran en el Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID-19, 3 se mantienen en cuidados intensivos y 7 en hospitales nacionales o regionales. Macaya explicó que lo más escaso en el sistema hospitalario son los cubículos de cuidados intensivos, ya que requieren una serie de condiciones para los pacientes infectados por el virus, y afirmó que se cuenta con 40 espacios para pacientes graves. El jerarca indicó que de saturarse las camas en cuidados intensivos, se pueden acondicionar 32 camas del SEACO. Lo más escaso en todo el sistema hospitalario son los cubículos de cuidados intensivos, y eso es lo que miramos con lupa todos los días. Las camas hospitalarias son más manejables, recordemos que en SEACO tenemos 88, en este momento hay 20 pacientes ahí, y tenemos alas de diferentes hospitales que tienen reservadas camas para pacientes COVID. Pero las unidades de cuidados intensivos no es solo la cama, es que tienen que tener el equipo adecuado, tienen que tener el ventilador, tienen que tener el monitor, tienen que tener otros equipos, y lo más preciado de todo, tiene que tener el recurso humano que va a atender esas camas, los especialistas en intensivistas, los neumólogos, los enfermeros y enfermeras que están especializados en atender pacientes críticos. Román Macaya aprovechó para hacer un llamado a los funcionarios de salud, así como también a la población en general, y solicitar que no salgan de sus viviendas si tienen síntomas del virus, esto luego de que un trabajador del Hospital de Alajuela continuara sus labores con síntomas. El funcionario dio positivo y se tuvo que aislar a 23 personas más. Nadie que tenga síntomas debe estar trabajando. En un hospital, en un área de salud, en un EBAIS, o sea, en ningún centro de salud debe haber funcionarios que tengan síntomas que son consistentes con COVID-19. Y ya sabemos todos los síntomas que se pueden dar, que son muchos. Entonces hacemos un llamado de que hay obviamente un espíritu muchas veces muy altruista de que el funcionario quiere seguir en la lucha, quiere seguir atendiendo pacientes, pero eso puede ser contraproducente. Si esa persona está luchando contra tal vez una negación de que tiene síntomas y más bien puede ser el daño. Actualmente la caja cuenta con 500 ventiladores. Algunos ya están siendo utilizados y otros en reparación. Macaya argumentó que para la emergencia se pueden utilizar 100 de estos y están a la espera de 311 que compraron al inicio de la pandemia y aún no han llegado al país. Como ya le hemos indicado, Pava se une a la lista de sectores con alerta naranja. De inmediato vamos a repasar los datos de COVID-19 para este martes, los que dio a conocer hoy el Ministerio de Salud. Para hoy se registra un total de 91 nuevos casos, total de confirmados 2,368, los cantones con casos positivos son 78, las personas recuperadas 1,129 y los cantones con personas recuperadas son 72. Hacemos un repaso de cuáles son los sectores que se encuentran en alerta naranja. Los distritos de Peñablanca en San Ramón, los chiles de la zona norte, La Fortuna, Pavas en San José, Paquera en el Pacífico, Alajuelita, Desamparados, Upala y Pocosí. Hoy veíamos la cifra más importante de personas internadas desde que inició la pandemia en nuestro país. Para hoy se registran 30 internamientos, tres de ellos en unidades de cuidados intensivos. Llama la atención que son edades muy jóvenes. Una persona de 27 años, una persona de 43 años y una persona de 61 años son los que ocupan en este momento tres camas de unidades de cuidados intensivos debido a las complicaciones en su salud debido al COVID-19. Y de esta manera terminamos esta sección de datos para hoy martes. Don Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Lamentablemente estamos ante un momento complicado en la duda y muy cerca de que se declare transmisión comunitaria aquí, en donde estamos transmitiendo en este momento, en Pavas. Así es, don Ernesto. Y nuevamente hacer un llamado a la gente para que sigan acatando todas las medidas y las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud. El uso de la mascarilla, que ahora lo están recomendando, también es muy importante. Y sobre todo, sensatez. No es momento de hacer fiestas, no es momento de reunirse. Tenemos suficientes instrumentos tecnológicos hoy, celulares, tabletas, computadoras, teléfonos a la antigua, este... Seamos sensatos, mantengamos la prudencia, cuidémonos entre todos. Así es, don Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra compañera Eisel Chacón. Buenas noches. Ocho mil. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Vamos ahora a ver la cotización de la divisa estadounidense. Para el día de hoy, el precio del dólar estadounidense para la compra, 574 colones con 6 céntimos. Y el precio para la venta del dólar, 580 colones con 13 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Ocho mil 500 millones de colones serán incorporados en el presupuesto extraordinario que presentará el Poder Ejecutivo en el mes de julio, con el fin de asumir el costo de la disminución en la base mínima contributiva que la Caja decidió ampliar un mes más. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, anunció que dicha institución mantendrá las medidas financieras que permitirán dar apoyo a patronos y trabajadores independientes, esto ante la emergencia nacional por el COVID-19, por lo que se acordó mantener la reducción de un 75% de la base mínima contributiva para patronos y reducir la base mínima contributiva en un 25% del valor que estaba en febrero para trabajadores independientes. El jerarca explicó que los patronos o trabajadores independientes no tendrán que acercarse a ninguna oficina de la Caja a realizar el trámite, ya que estas dos reducciones la institución las hace de manera automática. La Caja de Seguro Social también hará una prórroga hasta el 31 de diciembre en ocho medidas transitorias al reglamento que regula la formalización de acuerdos de pagos por deudas y una prórroga hasta el 30 de septiembre en gestiones de cobro, únicamente por deudas que se originen de febrero a septiembre. La Junta Erectiva ayer se reunió de forma extraordinaria, se discutió el entorno que estamos viviendo, se hicieron unas evaluaciones de lo que ha sido el impacto de la medida ya tomada, que terminó en mayo y se tomó la decisión de que en el caso de los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios, hubiera una transición para regresar a la base mínima normal. Así que para este mes de junio, que todavía no se ha facturado, se va a mantener una base mínima contributiva del 75% de lo que normalmente es la base mínima contributiva. Alrededor de 8.500 millones de colones serán incorporados en el presupuesto extraordinario que presentará el Poder Ejecutivo en julio, esto con el objetivo de asumir el costo de la disminución de la base mínima contributiva. El gobierno de la República quiere darle la certeza absoluta a las y los costarricenses que asumirá el compromiso por la decisión que toma la Caja Costarricense de Salud y en este caso estará aportando 8.500 millones de colones en un presupuesto extraordinario que en este momento estamos elaborando el Ministerio de Hacienda y con el amparo del Consejo Económico. Estos 8.500 millones se suman adicionalmente a los 34.000 millones que de los tres primeros meses y serán, como mencionaba, incorporados en el presupuesto extraordinario que estaremos enviando próximamente a la Asamblea Legislativa. Desde marzo pasado, la Caja de Seguro Social acordó reducir la base mínima contributiva en un 75% por un periodo de tres meses. La Junta Directiva de la institución amplía por un mes más el beneficio ante la situación económica que vive el país. Los diputados analizarán esta semana el proyecto de ley que propone exonerar el IVA de la canasta básica hasta el 1 de julio del 2021 y a cambio imponer el impuesto de renta al salario escolar. Sin embargo, los diputados del Partido de Restauración Nacional tienen dudas sobre esta iniciativa de ley. Nuestra compañera Melanie Corrales nos informa. Adelante, Melanie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es. Básicamente, de Restauración Nacional la fracción que tiene esta resistencia y es porque, según la jefa de fracción, no coincide, o más bien consideran que es contradictorio quitar un impuesto del IVA en la canasta básica para grabar los salarios escolares. Veamos. La fracción de Restauración Nacional no está de acuerdo en cobrar el impuesto de renta al salario escolar a cambio de exonerar el IVA de la canasta básica por un año tal y como lo plantea un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Mientras que en la bancada oficialista aseguran que se debe cobrar el impuesto al salario escolar debido a la naturaleza del mismo. Lo que no nos parece es la forma en la que lo está presentando el gobierno, que lo viene pegado o viene adjunto de y condicionado de está bien, exoneramos un año pero grabemos de forma permanente el salario escolar. Entonces no le vemos como un sentido. quito este impuesto pero le voy a dejar un impuesto fijo y este solo me lo van a exonerar un año. Y después, esa no es la forma porque creemos que antes de poner nuevos impuestos el gobierno tiene que tener un verdadero recorte de gasto. Ya se ha indicado, entiendo que por sentencias de que esto hay que hacerlo que el salario escolar no es un aguinaldo, por ejemplo, no es un salario adicional sino que tiene otra naturaleza y que tiene que estar grabado. Pero además, aquí tenemos que reconocer una realidad que es que el COVID ha golpeado terriblemente a las familias y realmente quienes reciben el salario escolar son las personas del sector público que no han tenido este tipo de impacto en sus ingresos propiamente. En otras fracciones como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana no han tomado una decisión en bloque. Sin embargo, la diputada del PLN, Jolén Inleón, y el diputado del PUSC, Erwin Macís, coinciden en que si se va a exonerar el IVA, se deben obtener los recursos de otra partida, por lo que apoyan el proyecto. Ahí estamos justamente con un proyecto equilibrado en términos de que se puede hacer la exoneración, pero hay una fuente que sustituye esos recursos. Con ese proyecto yo no tendría ningún problema en el que se apruebe justamente porque logra generar el equilibrio que los otros proyectos no tienen. Yo sí estaría de acuerdo, no es un tema que ya hemos visto en fracción, pero yo veo, lo veo bien, pero es justamente lo que usted decía, al aflojar algunos espacios ajusta a otros, entonces ese es el equilibrio que hay que tenerlo. De aprobarse este proyecto de ley, la entrada en vigencia del IVA a la canasta básica quedaría para el 1 de julio del 2021. Por otro lado, comentarles que en los próximos días se estaría presentando el tercer presupuesto extraordinario. Según la bancada oficialista del PAC, el gobierno está trabajando en los recortes para presentarlos a la Comisión de Hacendarios. Veamos. Yo lamento cada día que pasa sin que haya presupuesto para el bono proteger, me duele personalmente lo que está pasando a la gente que está en la incertidumbre y en la espera, pero eso ha sido lo que ha decidido las mayorías parlamentarias y nosotros pues tendremos que esperar a que se logre concretar un recorte que satisfaga a estas mayorías y poder avanzar en cuanto esté listo a la mayor brevedad posible. Que la caída de los ingresos, la proyección que se tiene al día de hoy alcanza casi el billón de colones y tenemos un presupuesto sobre 11 billones de colones para este año 2020 con necesidades de financiamiento brutas que alcanzan muy por encima del 12.5% del PIB. La información desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales. Vamos ahora a la sección Somos de los mismos. Fernando Naranjo nos cuenta sobre cómo el talento, el tiempo y los recursos pueden ayudar a su emprendimiento. Elina presenta la sección Somos de los mismos. Es momento de utilizar creativamente los talentos, el tiempo y los recursos con que cuenta para que juntos podamos adaptarnos en esta crisis y salir adelante. Lo primero que tiene que hacer es hacer un inventario de fortalezas y talentos de las personas que conforman su equipo. Quizás haya talentos que no se han estado utilizando durante tiempos pasados. Es momento de utilizar todas las fortalezas de las diferentes generaciones que conforman su equipo o empresa. Si nos enfocamos en las fortalezas y no en las diferencias que nos separan podremos salir adelante. Después defina la situación actual. La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Construya en equipo esta realidad con todos los participantes. Así les permitirá ser tomados en cuenta y esto aumentará el espíritu de equipo. Sea honesto y transparente en la información que comparta hasta donde le sea posible. Nada genera más confianza en el líder que la honestidad. Establezca las diferentes opciones o escenarios que les gustaría llegar. Puede utilizar un enfoque realista, un enfoque positivo o un enfoque de contingencias para el peor escenario. Esto les permitirá determinar qué es posible y qué es deseable a la vez que obtiene ideas en el camino. Identifique con su equipo las posibles rutas que tiene o que puede crear. Utilice preguntas para fomentar la creatividad de las personas. ¿Qué productos o servicios podemos ofrecer durante esta crisis? ¿Dónde necesitamos adaptarnos? ¿Dónde podemos transformarnos? ¿Qué fortalezas vamos a utilizar para salir adelante? Espero que estos consejos les sean útiles. Recuerde, ningún marinero se ha distinguido en un mar tranquilo. El sol está en el horizonte, solo debe mantener el curso. Edina, te presentó la sección Somos de los Mismos. Y a las 7 y 27 de la noche llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por estar con nosotros. Hola, queremos contarles que tenemos el mejor regalo y es un show de la media docena exclusivo desde su computadora y en la comodidad de su casa. Que las tarjetas del BCR le regalarán a 10 papás. Participe al pagar con sus tarjetas del BCR y sea uno de los 10 ganadores de este show exclusivo para que papá converse y ría con la media docena sin salir de casa. Somos el Banco de Costa Rica. Ya está de vuelta la Rueda de la Fortuna por 13 Costa Rica Televisión. No se pierda los divertidos y grandiosos premios que te trae la Rueda de la Fortuna de la Junta de Protección Social. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde Junta de Protección Social 175 años de hacer el bien. El bien.